Mi nombre es Juan Martín Juárez, soy artista plástico y coordino un proyecto mini contemporáneo. ¿Nos podés definir en 4 o 5 palabras qué significan para vos ser artista? Bien, es muy complicado definir qué es para mí ser artista, como definir qué es el arte. Pero supongo que tiene que ver con la transgresión. Yo trabajo, al menos desde mi lugar, mucho con transgredir las formas, los espacios, los colores. Y eso también, digamos, con el proyecto mini contemporáneo se expande a los sociados. ¿Cómo te sentiste trabajando en el Museo Carafa y desarrollando tu proyecto acá? Bien, la verdad que es muy cómodo. Se generó un ambiente, un clima de trabajo muy lindo porque estuvimos trabajando durante 3, 4 días, 15 artistas en vivo. Después en la inauguración seguimos trabajando en el proyecto, parte del proyecto ERESE. Y la verdad que es muy cómodo y contento, feliz porque el resultado fue alucinante. Es más de lo esperado y es un espacio donde circula mucha gente. Y esto de lo social también, digamos, la circulación de la gente y lo social está bueno como para explotar. Mi nombre es Bruno Rojo y tengo que definir qué es lo que hago. Me puedo decir que tiene que ver con la necesidad de buscar algo, pero hacerlo de modo bastante caprichoso. Establecer esa... Como establecer un juego, establecer regla y empezar a trabajar ahí, trabajar entre comillas, ¿no? Y tiene que con un alto liberador, la misma vez, muy crítico y muy crítico con uno mismo, de lo que es lo que quiere hacer, o qué busca con todo esto. No es eso, nada más. ¿Y cómo te sentiste trabajando en el Carapá? Y muy cómodo. O sea, pensar que trabajar en un museo importante como es el Museo LTE, y la posibilidad de hacerte ver con lo que uno hace, me pareció muy interesante. Y a mí me va a ver muy cómodo en el trato, como el museo nos recibió y nos pudo ofrecer lo que tiene que poner. Soy Sara. Supuestamente soy artista, pero no sé si definirme así, porque en realidad ser artista para mí es jugar, conectarme con la vida, con los objetos, con las cosas que encuentro, modificarlo, no sé, la silla, el techo, nosotros. Para mí eso es ser artista. Está bien. ¿Y cómo te sentiste trabajando en el Carapá? Sí, re bien. Estuvo bueno porque se armó como un grupo así, un momento acá lindo. Me gustó. Me gustó. ¿Cuál es tu intervención? Este. Este también. Ah, claro, compro uno, trabajo más. Bueno, mi nombre es Luli Chalú, y para mí ser artista es ser un trabajador, del dibujo, de la pintura. Yo no me considero artista, considero artista la gente que trabaja todos los días, y ese resultado del trabajo diario es el que se ve y el que te, digamos, te permite decir que lo sos. Como yo no lo hago, yo no soy un aficionado, nada más. Está bien. Y trabajar en el Carapá fue fantástico, es un lugar hermoso para trabajar, con muchas posibilidades. La gente que trabaja acá es súper profesional, entonces sabe lo que uno necesita y se pueden llevar adelante muchos proyectos, incluso algunos que no son de los más comunes, como este del Mini Contemporáneo, de intervenir vidrios y espacios que no suelen utilizarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.